¿Cómo obtener la raíz cuadrada y raíz cúbica de estos números? Fíjate, simplemente acá, raíz cuadrada de 64, simplemente estos dos dígitos lo vamos a sumar, ¿ok? Entonces, vamos a decir 6 más 4 va a ser simplemente 10. Ahora le vamos a restar este índice del signo radical. Entonces, le restamos 2 y esto va a ser igual a qué? 10 menos 2 va a ser simplemente 8, ¿verdad? Entonces, raíz cuadrada de 64 sería 8. Raíz cuadrada de 25, ¿cuánto va a ser? Sumamos sus dos dígitos, 5 más 2, que es simplemente 7. Ahora le restamos este índice, ¿ok? Entonces, decimos menos 2, 7 menos 2 es simplemente 5. Ahora, raíz cuadrada de 25 sería 5. Ahora, acá, raíz cúbica de 343, simplemente vamos a sumar los dígitos nuevamente. Simplemente vamos a decir 3 más 4, ¿cuánto va a ser? Va a ser 7, 7 más 3, ¿cuánto va a ser? 10, ¿verdad? 10 menos, ¿menos quién? Menos este índice, menos 3. Ahora esto va a ser igual a quién? 10 menos 3, ¿cuánto es? Es simplemente 7, ¿verdad? Entonces, raíz cúbica de 343 es simplemente 7. A ver, si me entendiste, haz tú este ejercicio y comenta, ¿ok?